Y desde la medianoche empezó a operar el plan Candado que tendrá restricciones de movilidad entre Bogotá y Cundinamarca para que el puente festivo que inicia no se convierta en una fecha de paseo. Las autoridades ya reportan infracciones a ciudadanos que quieren pasarse por alto la norma de cuarentena vigente. Los llamados de las autoridades para que los colombianos se queden en casa se eleva nuevamente. La situación de congestión de algunas unidades de cuidados intensivos de la capital del país debe preocuparle a la población en general que debe quedarse en casa y pasar el lunes festivo como un día normal de la cuarentena, así lo aseguran desde la Policía de Tránsito y Movilidad. Lamentablemente la noche anterior pudimos detectar un vehículo que transportaba cinco ciudadanos, tres bajo efectos de licor, el conductor inclusive, motivo por el cual se llevaron ante la Fiscalía General de la Nación por violar delitos contra la salubridad pública. Entonces estamos invitando específicamente a respetar las normas y también es vital referenciar que en los condominios, en los conjuntos, la sanción social se está dando permanentemente. Al llamado de los uniformados que atienden más de 132 puestos de control fijos en el departamento y Bogotá, se sumó la voz de la mandataria distrital que destacó el comportamiento de los bogotanos en el pasado puente festivo y quien le pide responsabilidad a los colombianos que residen en la región. Lo que invitamos es a que en estos tres puentes de junio se mantenga esa reducción. Ya lo han hecho los bogotanos, muy conscientes, muy generosos, entendiendo las condiciones de cuidado que se necesitan en esos departamentos. De manera que nuestro llamado es a que se mantenga esa conciencia y esa cultura ciudadana que ha habido hasta ahora. En todo caso vamos a tener controles conjuntos a la salida, como lo hemos hecho en los puentes anteriores. El Plan Candado cuenta con cinco móviles y más de 500 unidades que se dedicarán en los siguientes tres puentes festivos a vigilar y controlar la movilización de personas para mitigar los contagios por COVID-19 en la región central. ¡Gracias por ver el video!